Una oportunidad para los padres de familia y los estudiantes brindará la Lotería del Valle con el lanzamiento adicional. Se trata de un bono estudiantil de 20 millones de pesos. Este miércoles 30 de agosto traemos más oportunidades para todos los apostadores de la Lotería del Valle, la Lotería de Todos. El sorteo 4707 trae un bono estudiantil muy especial para todos aquellos que quieran ganarse este bono estudiantil comprando el billete completo. Esta es la oportunidad para ganar los 6 mil millones de pesos que otorga el premio mayor, al igual que el pago de premios secos y aproximaciones que ascienden a los 15 mil millones de pesos. Siempre le decimos a todos los apostadores compren su billete en los puntos autorizados ante su Lotero de Confianza. Siempre el Lotero de Confianza le genera tranquilidad a todos los apostadores. Hay que jugarle legal a la salud. Jugarle legal a la salud es jugarle también a todos los vallecaucanos para que tengan la oportunidad de ser bien atendidos en toda la República de Salud del Departamento del Valle del Cauca. Como incentivo para los loteros, la Lotería del Valle reconocerá un incentivo de 500 pesos por cada fracción y 1.500 por cada billete vendido que acierte la última cifra del premio mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!